A mediados de julio de 1936, Manuel Machado viajó a Burgos. Allí les sorprendió la guerra, en la llamada Zona Nacional, y allí permanecieron hasta el fin de la misma. Antonio Machado, con toda la familia que con él habita, permanece en Madrid los primeros tiempos. Apenas si sale de casa, puede decirse que no sale. Su pensamiento está, de seguro, con el hermano ausente, del que nada sabe, y en la incógnita que reservará cada minuto a transcurrir. El poeta se siente cada vez más agobiado de mortal cansancio. Está enfermo. La situación de la capital se agrava para quienes se proponen resistir al ejército que la sitia. Y más que una ciudad chidiada, después de experimentar y aún seguir experimentando las sacudidas de la revolución, es puro frente de batalla. A pesar de sus reticencias, el poeta se ve obligado a dejar Madrid en noviembre de 1936. Rafael Alberti evocaba con estas palabras la salida de Antonio Machado de Madrid. Salió Antonio Machado, grande y lento, y tras él, como la sombra de una fina rama, salió su madre. Machado los escuchó, concentrado y triste. Se resistía a marchar. Hubo que hacerle una segunda visita, y esta con la premia. Se luchaba ya en las calles de Madrid, y no queríamos, pues todo podía esperarse de ellos, exponerlo a la misma suerte de Federico García Lorca. Se le vio, caminando entre fusiles por una calle larga, salir al tono frío, aún con estrellas de la drogada. Matando a Federico, cuando la luz asomaba, el pelotón de los jugos, no se ha mirado en la cara. Todos, te regí los ojos. Retral, mi Dios te salva. Muerto que yo te tengo, sangre en la frente, implor de las estrellas. ¿Qué fue que nada creí en saber? Ponte granada. En su granada. Más. 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 Se le dio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas. Y viste el hielo a mi cantar, que el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudían, los rojos en labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte niña, que vienen contigo a solas, por estos aires de Granada. ¡Ni Granada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.